Urbanización Quinta Santa Lucía. En un lugar privilegiado, con un hermoso paisaje y un excelente clima cálido, nace la idea de formar la Quinta Santa Lucía. Un nuevo e innovador proyecto de casas campestres con espacios cómodos y sofisticados. Casa club, piscina, áreas verdes y mucho más. Donde el anhelo de quienes buscan la felicidad para sus seres queridos se hace realidad. Ubicada en Guayabamba, en el barrio Huertos Familiares, un lugar exclusivo, a menos de 5 minutos del centro de Guayabamba, junto al Zoloji.